Por un lado, la Mesa Ovina Nacional se formó en mediados del 2018 y se presentó durante la exposición rural de ese año. Con quien hablamos es con la ingeniera zodotecnista Mercedes McCormick, que es parte de la Comisión de Carnes de la Mesa Ovina Nacional y coordinadora de la Mesa Ovina de la Provincia de Buenos Aires. Así que aprovechamos para agradecerles a las empresas, organizaciones y razas que nos acompañan y vamos a escuchar, entonces, que nos cuente novedades la ingeniera zodotecnista Mercedes McCormick. Desde Rojas, en el corazón productivo de la Argentina, la excelencia en genética ovina. Cabaña El Harem. Búsquenos en Facebook o visítenos en www.elaremovinos.com Brascorp es una empresa argentina con experiencia en investigación y desarrollo de productos para pequeños y grandes animales, con estándares de calidad y excelencia. La Mesa Ovina Nacional viene trabajando desde el 2018. Nos fuimos juntando, además de las distintas gremiales, junto con los productores y algunos colaboradores dentro de INTA y de las universidades, trabajando en los principales ejes que pueden ser, que son, digamos, la renovación de la ley en el 2021 y además la potenciación de esa ley, ya que es una herramienta sumamente útil y que ha permitido que el sector no solo dejara de desaparecer o de desintegrarse de la cadena, sino que empezara a crecer bastante más. Después, otro de los aspectos se trabajan, somos distintas comisiones trabajando en distintas áreas. Hay un área de bienestar animal, otra, la parte de productividad. Yo, por ejemplo, coordino toda la parte de la cadena de carne y dentro de la cadena de carne estamos con un grupo trabajando en lo que es la tipificación y la clasificación y esto es productores con el Estado siempre, ¿no? El Estado con el privado. En el tema de regularización de las majadas, bueno, se están programando varias actividades como para poder mejorar esto, es decir, que la gente pueda inscribir sus animales para que aparezca la actividad ovina. Y después en todo lo que es la promoción de la carne ovina, hay un programa a partir de fines también del 2018, la Mesa Ovina Nacional solicitó a la Secretaría de Agricultura, que es el órgano decisor de la herramienta esta de la ley ovina, que considerábamos, todo el sector consideraba como muy importante que se promocionara la carne ovina, para que todos nosotros que trabajamos en el resto de los eslabones tengamos un horizonte, ¿no? Tendremos un objetivo que es el desarrollo y la presencia de la carne ovina para el consumidor, ¿no? Entonces, junto con eso, nuestro grupo lo que busca, el de las carnes, es promocionar también, bueno, que la actividad se desarrolle mejor, que se asocien los productores, que pueda haber alguna integración que está empezando a haber con algunas industrias frigoríficas. En algunos de los casos, las industrias no son solo de ovinos, hay muchos frigoríficos que empiezan a aparecer que son nuevos y que tienen deseos de integrarse con grupos de productores para trabajar en conjunto la venta de esos animales posterior, trabajar en lo que es el cordero pesado, que va a ser el que nos permita realizar cortes, y cortes más versátiles, algo más buscado por los consumidores, ¿no? Todo eso hace crecer toda la cadena, que se desarrolle, que la demanda traccione, que empiece a la gente, al consumidor, gustarle y alternar una vez por semana o cada 15 días, tener la posibilidad de comer un corte de carne a futuro, todo esto, ¿no? Y bueno, con el programa de promoción en conjunto, se busca trabajar todas esas líneas, ¿no? Mercedes, en cuanto a bienestar animal, es una preocupación y cada vez más presente, ¿se está trabajando también en la mesa sobre el bienestar animal? Sí, hay una comisión totalmente dedicada a ese tema, porque sí o sí, cuando uno, porque digamos, yo lo que comentaba recién tenía más que ver con el mercado interno, que para nosotros es importantísimo, ¿no? El mercado interno para esta carne ovina, porque nuestro mercado es interesante. Pero también está pensando en el externo, digamos, los mercados cada día más están buscando o compran carne, sí o sí, de países que trabajan muy bien en bienestar animal. O sea que va a ser un requisito poder entrar o no a un país si uno tiene todos los protocolos de bienestar animal al día. Así que, por un lado, es algo, por supuesto, deseado por todos los que trabajan en esa ovina nacional, pero además va a ser un requisito para poder entrar a los mercados, tener bien hechos los protocolos de bienestar animal. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones actuales? Hay una cortita, vista la situación en la que estamos atravesando por estos días. Bueno, todo lo que es el canal de restaurantes, hotelerías y demás, donde realmente el cordero jamás dejó de tener presencia, es decir, es un carneo muy pedido en todo este sector y muy pedido por el turismo también. Imagínate que con todo esto desapareció todo ese canal, el oreca, como se lo suele llamar. Entonces los comercializadores están buscando abrir, digamos, nuevos jugadores, como son las carnicerías y, bueno, algo supermercado, ¿no es cierto? Pero, digamos, dentro de lo que es mercado interno, lo que más se complicó es esa venta, que era muy importante para el sector, digamos, para la venta actual, ¿no? Como es la venta actual. Y en lo que respecta al mercado externo, bueno, la tendencia es que a futuro, por ahí China, que es un mercado interesante, lo siga haciendo y demás, pero por el momento todo esto, todo lo de la pandemia está afectando a países compradores, Brasil, que es un país sumamente interesante también para la carne ovina. Hay que ver cómo repercute todo el tema de COVID en esto, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Gracias.